Han colgado sus mandiles y le rezan a esta imagen de la Virgen que los acompaña para que las autoridades escuchen sus pedidos. Los médicos han cumplido 22 días en huelga. Mi espíritu está firme y convicto en que es la única forma de tratar de sensibilizar a las autoridades. Seis de los médicos que estaban en huelga de hambre han tenido que ser trasladados de emergencia a algunos hospitales cercanos. Mientras tanto, a este plantón frente al Ministerio de Salud con arengas y pancartas alusivas, se unieron los profesionales de la salud y los enfermeros. En un acuerdo que se tuvo el día viernes, el día de hoy se ha radicalizado la huelga nacional en definida, con restricción total de los servicios de enfermería. Los más perjudicados son los cientos de pacientes que no son atendidos. No, no me quieren atender. Mira, vengo desde las 4 de la mañana con mis dos niños y no me quieren atender. ¿Cómo son venidas? Vengo por testopiatría. Me imagina, con mis dos bebés, es tanto frío que llueve, imagínate. No, no me han atendido. ¿No? No. ¿Por qué venía usted? Tenía cita, mi hijita, de estrabismo, pero no le han atendido. Hemos pedido disculpas a los pacientes, al público, que es atendido por las enfermeras, porque el gobierno no nos atiende a nosotros. Los representantes de los profesionales de salud, entre ellos obstetras, dentistas, químicos, farmacéuticos, tecnólogos, entre otros, sostuvieron una reunión con directivos del Ministerio de Salud. No se han dado algunos avances acerca de cómo se estaría elaborando la nueva escala remunerativa, pero montos en sí no se nos ha alcanzado. Y, bueno, estamos bastante preocupados por ello, porque no quisiéramos que salga una nueva escala que no colme las expectativas que tenemos nosotros los profesionales de la salud. Y, bueno, exigen hablar con el propio presidente de la República. La situación en el sector salud podría empeorar. Desde mañana, médicos de salud también paralizarán sus labores por dos días. 7.38 y ante tremenda crisis...